Nos trasladamos ahora a Chota, en esta parte del país. Dos personas murieron en accidentes fortuitos. A un obrero le cayó una piedra en la cabeza mientras trabajaba y el otro poblador pereció durante un accidente con su motocicleta. Dos pobladores fallecieron en accidentes diferentes en la provincia de Chota, en Cajamarca. El primero ocurrió en el poblado de Cuyumalca, cuando cayó una pesada roca sobre Tomás Vázquez Ruiz, en momentos que realizaba acopio de piedra para una chancadora. La muerte del campesino fue instantánea debido al golpe que sufrió en la cabeza. Tuvo que ser necesario el apoyo de comuneros para retirar las rocas y cumplir con el levantamiento del cadáver por parte de las autoridades. El segundo accidente se registró en un sector cercano a la ciudad de Chota, cuando Celis Barbosa Bustamante, de 46 años, se desbarrancó con su motocicleta, que él mismo manejaba por un abismo de unos 50 metros. Al parecer, el piloto perdió el control de la unidad y chocó en este árbol, quedando a unos metros más abajo. Y desde aquí, el cuerpo habría salido disparado hacia la profundidad. ¡Gracias!